hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad vamos a explicar un poco sobre el salvoconducto ya que muchas personas me han estado constantemente solicitando más información sobre este trámite y bueno he decidido adquirir el pdf directo de la embajada y mostrárselo a ustedes y explicarles algunas cositas sobre este documento no espero que este vídeo les sirva mucho y que pueda resolver todas sus dudas para todas aquellas personas que son nuevas en el canal les invito a suscribirse y a darle un me gusta al vídeo comenzamos muy bien primero comenzamos con el documento del viaje explicando qué es el salvoconducto no es algo conducto es un documento de viaje que se reemplaza el pasaporte para un viaje aéreo con destino final a venezuela únicamente sirve para viajar a venezuela no sirve para retornar a perú o viajar a otro país estas son dos preguntas que me hacen muchísimo las personas piensan que con un salvoconducto pueden ir y regresar deben ir pueden ir a venezuela y regresar a perú sin ningún problema y aquí bueno estamos viendo que sólo sirve para ir a venezuela para poder salir de venezuela necesitan un pasaporte vigente ok y tampoco sirve para viajar a otros países muchas personas me preguntan si con un salvoconducto pueden viajar a chile pueden viajar a españa pueden dejar a méxico y la respuesta es no sólo pueden viajar a venezuela con este documento ok quienes deben solicitar los ciudadanos venezolanos o niños nacionalizados e inscritos en este consulado para poder viajar de manera aérea a venezuela en caso no tengan pasaporte o se les haya extraviado o deteriorado cuál es la ruta para solicitarlo la ruta para solicitar este documento debe ser un viaje directo de perú a venezuela con un vuelo con escala a panamá que no exceda 8 horas esto es importante también saberlo cuáles son los requisitos la niña de solicitud debidamente llena cuál es la planilla esta que está acá abajo que estas planillas que están acá este documento yo lo puedo dejar en mi canal de telegram se pueden unir abajo voy a dejar el link para que ustedes puedan adquirir este documento y puedan leer ustedes mismos esta información y puedan llenarlo una carta simple dirigida al consulado explicando su solicitud y su situación migratoria en perú dos copias de cédula de identidad en caso de que no tengan el físico pueden presentar una copia de la denuncia también se necesita una copia de la tarjeta andina carnet de extranjería permiso temporal de permanencia cpp una de estas ok una de estas no deben tener todo con una de estas es suficiente dos fotos tipo pasaporte y en caso de niños dos copias del acta de nacimiento venezolana y dos copias de los pasaportes venezolanos de cada padre ok cédula de identidad o pasaporte en caso que posea si viajas con uno de los padres el padre ausente deberá transmitar una autorización de viaje en una notaría del perú o en el consulado de perú del país donde se encuentra recuerden que en el último vídeo yo hablé sobre este tema para lo que es una autorización de viaje ok si tienen más dudas sobre este tema lo pueden verificar en mi último vídeo muy bien muy bien en caso de tener doble nacionalidad y haber entrado a perú con un documento de identidad extranjero especifica especificar ello en la carta explicativa y presentar una copia del documento y los sellos de entrada a perú una copia del boleto de viaje y el monto del arancel consular correspondiente a 50 dólares en efectivo y un monto exacto en caso de niños y niñas están exentos de el arancel es decir que para los niños totalmente gratis de haber entrado de manera irregular a perú o de tener el pasaporte venezolano pero no los sellos de entrada se sugieren contactarnos vía telefónica o mensajes de whatsapp para una mejor orientación recuerden que en la embajada hay una serie de teléfonos donde ustedes pueden escribir para orientación cuál es el procedimiento del trámite deben presentarse en la embajada de venezuela en perú en la avenida arequipa de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 el mediodía porque el trámite debe ser solicitado en un lazo de 20 a 10 días antes de la fecha del viaje aéreo esto es muy importante también una pregunta que siempre me hacen mucho y de 20 a 10 días antes de la fecha del vuelo acá también hay un correo electrónico para que tengan más información sobre esto y acá está una planilla donde se colocan lo que son lo la información relevante al viaje nombre apellido lugar de nacimiento número de pasaporte sexo estado civil profesión la fecha del viaje la aerolínea el número del vuelo con quien va acompañado y todo ese tipo de cosas se colocan acá porque en esta en esta planilla que estamos viendo en este momento también hay unas especificaciones que ya yo las mencioné acá están nuevamente solicitud del trámite consular yo colocan su nombre venezolano el portador de la cédula tal fecha de nacimiento tal esto es en caso de solicitantes de refugio ok lo pueden hacer también es un proceso sumamente sencillo y acá completan la información colocando su su firma número de teléfono correo y huellas de pulgar ok como ven un procedimiento sencillo fácil de llenar y acá están todas las especificaciones que ustedes necesitan para poder hacer este trámite como ya les comenté si desean más información sobre esto se pueden escribir a mi número a mi canal de telegram para yo pasarle esta planilla y ustedes puedan leer con más calma todo esto y poder ir reuniendo los requisitos necesarios que ya yo les mencioné hasta que ustedes los tengan todos y lo puedan presentar de forma directa en la embajada de venezuela acá en perú espero que les haya gustado mucho este vídeo si tienen algún tipo de duda adicional la puedes dejar en la caja de comentarios que yo con mucho gusto les voy a responder y a través de mi canal de telegram yo les puedo enviar esta información ok así que esto ha sido todo por el momento espero que les haya gustado mucho el vídeo recuerden suscribirse a las personas que son nuevas en el canal y darle un me gusta para que se siga expandiendo muchísimo más esta información nos vemos pronto con otro vídeo hasta luego